Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al comienzo de una nueva serie para el canal Bienvenidos a Dark Dynasty, el asedio a Londor Como ya sabéis subí un vídeo de este mod al canal Un vídeo en el que os mostraba de que trataba este mod, las diferencias que tenía con el juego original Os gustó muchísimo, a mi también me encantó Por lo que al final me he decidido hacer una serie en la que subiremos un vídeo por cada misión que nos ofrece este mod También me comentasteis que me cogiese esta clase de personaje O bien este o bien este, los dos más chetos en realidad porque empezamos con nivel 75 y no con nivel 25 Muy bien, voy a cogerme este personaje porque me gusta bastante su diseño Vamos a ver que tal se hace el mod con este tipo de personaje Si vemos que es muy sencillo y demasiado fácil para la siguiente misión, es decir la segunda misión Cambiaremos y cogeremos alguno de estos y ya continuaremos con alguno de estos, de acuerdo Pero bueno, también por ver lo divertido que es manejar un personaje algo más cheto Ha habido varios cambios en el mod desde la última vez que subí el último vídeo Es decir, se ha actualizado y han implementado varias cosillas muy buenas Vamos a empezar a coger este personaje y os voy comentando Se han añadido nuevos efectos gráficos, nuevos efectos de animaciones y demás Y también se han añadido nuevos objetos, que ahora veréis porque son súper súper guays Ya veréis, bueno, vamos a comenzar, comenzamos de cero, es decir, desde el cementerio de ceniza Para que veáis, fijaos, primero los efectos gráficos, ya veis como volan, eh, en el protagonista este Y luego ya vais a ver, vais a ver, porque hay nuevos objetos que son muy, pero que muy útiles Vamos a irnos por aquí Y vamos a ir limpiando la zona Tenemos varias magias como esta Que son bastante potentes Para que no viese el vídeo anterior O no supiese de que va el mod Pues... Por eso he empezado desde aquí Para que os muestre de que va el mod Sí Dynasty Warriors of Souls Es que no se puede explicar mejor Bueno Este personaje, como digo, está bastante más OP Pero no por eso se hace el juego muchísimo más sencillo Se hace algo más fácil Pero también ahora os explico lo que ha ocurrido con la actualización del mod, ¿vale? El creador lo está haciendo bastante bien O los creadores Están haciendo bastante bien Madre mía Por cierto, si queréis jugar este mod Tenéis que tener un buen PC Porque si no, eh... Aquí se os puede laguear muchísimo el juego Laguear hasta un nivel en el que sea injugable A mí me va bastante fluido, como veis No hay problema Pero lo dicho Si tenéis un PC regular Eh... Este mod os va a costar Os va a costar bastante el que corra bien Lo siento Pero bueno Vamos a irnos por aquí Y ahora os voy a enseñar una cosita Mirad Antes veníamos por aquí Tenemos estos mismos enemigos, ¿no? Y... Eh... El lagartijo Este Dorado Que por cierto Desaparece Si no lo matamos rápido Desaparece Así que hay que matarlo Cuanto antes mejor Ahí tenemos Uh, hemos conseguido unas dagas Gemelas de estas Salme en paz Y ahora os explico, ahora os explico Vamos a acabar con todo esto Uf... Y os explico como es nuestro personaje Os explico de que va a ir el tema de... De la serie y tal Más tranquilamente Muy bien Ahí está Mirad Para empezar El mod se ha actualizado Y se ha añadido Se ha añadido un nuevo objeto Bueno, varios objetos nuevos Pero uno muy interesante Y es este La llamada O el grito marcial No sé muy bien Yo lo llamaría Directamente la llamada Lo titularía así ¿Qué es lo que hace? Pues cuando lo utilizamos Llamamos a todos nuestros generales Que queden vivos en el campo de batalla Para que nos ayuden Es curioso Es que me encanta Me encanta Porque si nos vemos solos En un momento determinado Contra un jefe Podemos pedir ayuda ¿Veis? Y aparecerán Eso mola muchísimo Luego también tenemos Esta clase de objeto Que creo que se farmeará Que son como veis Soldados de rango Si lo utilizamos Lo voy a utilizar Voy a malgastar un uso Pero para que veáis Invocamos A tres soldados más Que nos van a ayudar Digamos soldados de bajo rango Pero Que nos van a ayudar Como veis Hemos gastado un uso Y no se recupera en la hoguera Tendremos que supuestamente Farmearlos de algún sitio Así que no voy a malgastar mal Los dejamos aquí Y ya está Luego Nuestro Esta clase de personaje Concretamente Como veis Tiene bastantes Hechizos oscuros Con nuestro bastón Nuestra guadaña Aquí la veis Godlight Power You are death Eres la muerte Vale La guadaña oscura De las almas Un poder Digno de un dios O como de un dios Y aquí tenemos Efectivamente Un Un staff Un bastón Para Lanzar Magias Aquí tenéis Como veis El set que llevamos Este personaje Está bastante Cheto Todo se ha dicho Que os gusta Mejor así la serie La continuamos Y aquí los anillos Que ya veis El de favor El de clorancia El de protección Y el de vida A más tres Está guay Que os gusta La serie así Más que con el otro personaje Que era todo más lento Más difícil Había que ir mucho más tranquilo Seguimos con este personaje Que no Pues la segunda misión Y a partir de la segunda misión Ya continuaremos con el personaje Que vosotros Elijáis A mí me es un poco indiferente Porque con este personaje Se hace fácil el juego No del todo Pero sí que es más fácil Que con el anterior Las cosas como son Pero también está mucho más divertido Por el hecho de que vas destrozando Vas reventando Eso sí La barra de vida que tenemos Es casi casi la barra de vida Con la que tenemos que pasarnos la misión Porque los Estus Apenas recuperan nada de vida Ya os digo Os digo también Así que Ahí hay que No hacerse mucho a los valientes Porque Pueden destrozar fácilmente Aquí Descansamos Y ahora vais a ver Como nuestro amigo campeón Gundir Nos costó bastante Con el otro personaje Con este no tanto Ya vais a ver Nuestra amiga Hazel Que va a morir de los toques Y vamos a meternos directamente Contra Gundir Haremos la primera misión Y ya vosotros a partir de ahí Decidís Ok Bueno Por cierto Aquí hay una Esta Este hechizo es brutal Ahora veréis ¿Dónde está Gundir? Aquí Mirad Lo utilizamos Y fijaos la cantidad de vida Que le quita Gundir Mirad Casi Casi Hace Insta kill A Gundir Aquí tenemos el resto de enemigos Bien Y nos falta Que nos falta Nuestro queridísimo General Crayton Fuera de aquí ¿Dónde está Crayton? Aquí está Crayton Enpraca muchachote Toma Uy Si le iba a dar muere Se recupera Y muerto Ya veis la diferencia Con respecto A lo que hicimos anteriormente Que nos costó Sudor y lágrimas Aquí tenemos Una armadura Que nos van dando Diferentes Atributos Muy diferentes Al que tenemos ahora Está interesante Pero ya veis De 64 A 7 O sea Ojito El caso Vamos a continuar Y hacemos la primera misión Así Como digo Habrá mucha gente Que piense Que así Pues se le quita gracia Al juego Porque es demasiado fácil Habrá gente que piense Que es mucho más divertido Así Por eso Os dejo elegir O podemos hacernos Si dura poquito Porque ahora veréis Para todo aquel Que no lo sepa Son creo que 5 misiones Creo Podemos hacer las 5 misiones Con este personaje Y luego las 5 misiones De igual forma Con un personaje normal Sin ser tan OP También podríamos hacerlo Serían solamente 10 vídeos Es decir Una serie bastante cortita Sería amena Así que Pero bueno La idea también Es que se une El que llevamos un personaje Más cheto ahora Con que El creador del mod Lo está haciendo Para que empecemos Por esta misión De la izquierda Y vayamos Hacia la derecha En escala de dificultad ¿Me habéis entendido? O sea que Aparte de que Lleguemos un personaje De más nivel Las misiones Se han vuelto Más sencillas Desde la vez Que subí el vídeo El primer vídeo Así que tenemos Que tener cuidado Y tener en cuenta eso ¿Podemos subir de nivel? Sí Vamos a subir Fuerza Nuestros atributos Están muy altos Como estáis viendo Pero bueno 1, 2, 3, 4 y 5 Son 5 misiones Las que tiene este mod Por eso os digo Podemos subir las 5 misiones Con este personaje Y luego con el otro O bien primero con el otro Para que sean muy difíciles Y luego divertirnos un poco Con este Pero yo Os enseño los dos personajes Para que tengáis Las dos caras de la moneda Y me digáis ¿Vale? Así pues Vamos a la primera misión Que creo que eran Las dunas De Carthus Donde nos ayudará Nuestro córrega Midir El dragón Es una misión Que ya digo Es complicadilla Pero con este personaje Se hace algo más fácil ¿Ah no? Ah Pues ha cambiado Ha cambiado en el mod Pues mira Ostras Todo lo que hay aquí Ah Ostras Vale Ostras Vale 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 Entonces el mod Está cambiando bastante Ahí Ostras Para los nuevos Que no hayáis visto El vídeo anterior Seguramente estáis pensando Pero si no se ve nada Pues a lo de este warrior Ostras Aquí no quitamos tanta vida Eh Ojito Ostras Aquí no quitamos ya tanta vida Me voy a ir Cuidadito Cuidadito Me voy a venir por aquí No puedo subirme Y tenemos En serio Estos son nuestros ayudantes Yo creo que se lía Jorm Y El Guardián de piedra Anciano No sé quién será ese Pero Me vengo por aquí Me vengo por aquí Y ahora atacamos Por la retaguardia Aquí sí que tienen vida Estos Aquí sí que tienen vida Estos No quiero gastar Demasiada maná Por lo que pueda pasar Luego con los Con otros personajes Oh dios Ahí está Uh No le quitamos vida ¿Dónde está Jorm? Ostras Pedrín ¿Qué es esto? Bueno Los destos de piedra Van a caer Ya Voy a dejar A que mis tropas Se carguen Al resto de gigantes Pero bueno Pero bueno Dios santo A ver Estáos de en medio Tengo que utilizar la magia Vale Mira tenemos otro de estos Aquí No te vayas No creo un estable Ah vale Este es El guardián de piedra Anciano Al cual le quitamos Nada de vida Vamos a matar a estos Que nuestros generales Ataquen Al guardián de piedra Anciano Es que mirad Lo que tienen aquí Estas Nuestras tropas Tienen que avanzar Y ahora no tenemos Necesitamos vida Ey Se ha metido Lilian La reina de los gigantes Ha entrado aquí ¿Quién es Lilian? A ver Hay que matar primero Al guardián anciano Ostras Que me han dado Vale Natamos a este Bien Oh Vale ¿Quién es? Hay alguien que está gritando Vale Cosas que me están destrozando aquí Mira Lilian Es esta ¿No? Ahí tienes Lilian Ahí tienes Choca nuestra arma Cuando le pegamos Es como que fuese de roca Ya también No eres Lilian Ala El soberano de tormentas Ahí está Jorm Ahí está Jorm Jorm Que no le quitamos nada No le quitamos nada de vida Obviamente Necesitamos el soberano Que por eso no lo han dado Seguramente Soberano de tormentas Al cual De ataque básico No le quitamos nada Y como ataque cargado Tampoco le quitamos mucho ¿Eh? No No le quitamos mucho O sea El soberano no es un arma Decisiva Vamos que estamos todos contra él O sea ¿Cuánta vida tiene este hombre? Uy 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 Vale Está muerto Está muerto Está muerto Perfecto Vale Mira Muñeca pequeña Voy a ver Todo lo que me Me dan Pobrecillos Que se han quedado Salos Mira de aquí diréis Bueno Acre Si tenías todavía Estus Es que aquí los Estus Apenas te recuperan Es decir Que es la barra de vida Que tenemos A ver Voy a ver Todo lo que nos han dado Que puede ser Cosa interesante O puede ser Una tontería Realmente Nos ha dado Por aquí nada nuevo No tenemos nada nuevo Por aquí Esto que es Puede desbloquear El potencial Completo De las armas Las armas Pueden desbloquear Su potencial Completo Aquí tenemos La muñeca Es exactamente La misma Que la de Irizil Y la espada Es como que nos han dado La entrada Irizil Puede ser No sé No entiendo Pero bueno Vamos a matar aquí A este señor Si podemos Que no Vale Ese es que está muerto Otro Estus Shard Muy bien El set De Orstein Que tristemente Nos da Vale Nos da simplemente Unos atributos Muy Normalitos Espada de los ángeles Este es contenido eliminado Por cierto Espada de los ángeles Recuperamos Puntos de salud A través del tiempo Oye pues está bastante bien Esta espada Ojo Que efecto más guay Voy a ver si quita vida Vale Vamos consiguiendo objetos Nos quedan aquellos gigantes De allí Todo lo que nos dejan En el suelo Que no es importante La espada de farro Hay que ir mirando Todo lo que nos dan Eso sí Aquí tenemos Causa Daño sangrado Y de luz Que está bastante bien Este es el escudo arco Esto podemos hacer el parry Esto básicamente es lo mismo Vamos a hacer un spin dash El anillo angelical Que podemos tirar Dios que campo de batalla Ha sido esto Bien Vamos a matar a estos No sé si la misión acaba Cuando acabas con todos los enemigos Vale Y ahora vosotros Queridísimos No sé cuánta vida Le quitamos Si no se ve Vamos recubrando vida Pero apenas se nota El caso es que es rápido Este arma Este arma puede ser muy buena Para niveles bajos Vale Supongo que Ya Supongo que ya hemos terminado la misión Supongo Así que No sé si podemos Hay que descansar ya O cómo va esto Si hay que ganar Ah Pues ya estaríamos entonces O sea la misión acaba así Ganando diferentes objetos Vale Ok Ok Pues esta sería entonces La primerísima misión Y ahora esto qué Ah Claro Veis Como que Ahora tocaría esta Protect weapon Reclaim the keep Ah Vale Es que nos hemos Esta sería entonces Las dunas de Carthus Hemos entrado a esta Y ya está hecha Y por eso Como veis Está así Ahora aquí entraríamos A las dunas de Carthus ¿Verdad? Si es así Yo es de 10 A ver qué tal Efectivamente 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 Pues bueno gente Vamos a dejar esta misión aquí Este vídeo aquí Ya habéis visto lo que es Combatir en el vídeo anterior Con un personaje de nivel Normalito A un personaje cheto Vosotros me decís Cómo queréis que juguemos Con el cheto Este O con el normalito Y nos pasamos el resto de misiones Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima gente Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.